Bueno, continuamos con nuestro vuelo y no queremos quitar nuestro paso del Bajío, nos regresamos a Guadalajara, a la tierra de Gonzalo Curiel Barbo, con su canción Calla, interpretada por la voz del trópico Gilberto Chato Perro. Calla, no me digas nada, Calla, si ya no me quieres, ¿Para qué pronunciar la palabra final? Calla, si lo entiende fácilmente el corazón. Calla, no me digas nada, Calla, Calla, si vas a olvidarme, ¿Para qué haces más negro el luto de mi amor? ¿Para qué quieres matarme de dolor? Calla, no me digas nada, Calla, no me digas nada, Calla, no me digas nada, ¿Para qué pronunciar la palabra final? Si lo entiende fácilmente el corazón, calla, no me digas nada. Calla, calla, si vas a olvidarme, ¿para qué haces más negro el mundo de mi amor? ¿Para qué quieres matarme de dolor? ¿Para qué quieres matarme de dolor? A Jesús Velázquez, a Paola González, Graciela Núñez y a la señora Editha Rodríguez. Corta. ¿Y a nuestra madrina qué? Sí, falta Rosita Ponce. Rosita Ponce. Ya cortamos.